Pará, 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 pará. Yo te dije, loco, que te organices bien, te dije que busqués una buena universidad y te dije que a estas alturas ya no ibas a encontrar nada. Ya se acabaron los exámenes, ya no hay a dónde ingresar. ¿Qué? ¡Eh, eh, eh! Pinochet, Pinochet, tranquilo, ¿por qué andás gritando? Esto es una universidad, no un mercado, estás acelerado, estás en quinta, bajá un cambio, bajá primero. ¿Sos argentino también ahora? Es contagioso. Bueno, no, yo estoy molesto porque mi sobrino quería estudiar en una universidad y ya se le pasaron las fechas, ya no hay examen de admisión, ya no tiene ninguna oportunidad. ¿Qué estás hablando? Pero tranquilízate, ¿cómo que se acabaron? El 6 de septiembre es el examen de admisión de la UMA. ¿Cómo se dice? La inscripción cierra un par de días antes, nos matamos a tiempo. No sé ni qué fecha tengo porque no tengo un reloj, pero... 6 de septiembre, loco, 6. Todavía hay tiempo, entonces. Hay tiempo, hay tiempo, dale, llámalo, llámalo, llámalo. ¿Sabes lo que tienes que decirle? ¿Qué le digo? Buena plana docente, la mejor plana docente, alta infraestructura, un sistema de enseñanza traído del extranjero, de los United States, en base a trabajo en equipo que es el trabajo del futuro. Loco, ¿sabés? Y además estamos en casa, estamos en Uribe. ¿Sabés, loco, que yo ni sé por qué te estoy preguntando todo esto? Sí, tú también lo sabes. Porque yo también estudio aquí y todo lo que me estás diciendo es totalmente real porque yo también lo he vivenciado. Y la UMA es la mejor decisión. Bueno, 6 de septiembre, ¿no? Llama, llama una vez, llama una vez. Y no te olvides de decirle que confía en él, que decía bien y que decía UMA. Sí, loco, lo llamo ya. Llámalo ya. Lo llamo ya. Vaya, vaya, ya saben, muchachos, que no le pase lo mismo que al pino niño. El 6 de septiembre es el examen de admisión de la UMA. Están a tiempo, muchachos. No pierdas el tiempo, el tiempo es oro. Estudia ya, confía en ti. Decide bien, decide UMA. Universidad María Auxiliadora, UMA. Examen de admisión, 6 de septiembre. Decide bien, decide UMA.